Hemos llegado al final de una temporada más de la NFL, estamos a pocas horas del supertazón número 51, donde veremos a los Patriots y a los Falcons enfrentarse por el ansiado título. También es una oportunidad más de ver el espectáculo de medio tiempo, que cada año nos sorprende con toda la parafernalia que rodea al artista en turno. Sin embargo, sin poca la atención que se le pone a todo lo que implica llevarlo, así que aquí te traemos unos datos curiosos para que veamos la complejidad de este evento. Desde 1967 hasta la fecha, el medio tiempo del supertazón ha visto una gran diversidad de géneros musicales pasar a la historia con varias presentaciones memorables y algunas otras... bueno, no tanto. El género musical predominante durante las primeras 50 ediciones de este espectáculo ha sido el pop. Seguido del rock, Rhythm and Blues y Soul. En cuanto al espectáculo en sí, los organizadores del supertazón cuentan con un presupuesto de hasta 10 millones de dólares para poder costear los gastos de producción del artista. Algo así como 210 millones de pesos. A pesar de que al artista no se le pague por haberse presentado ante una audiencia televisiva de más de 100 millones de personas, eso no significa que con el paso del tiempo el impacto de haber tocado en el Super Bowl no se vea reflejado en sus bolsillos. Entre los patrocinadores de este evento se encuentran desde compañías de alimentos y bebidas, líneas de crucero, entretenimiento, aseguradoras, servicios financieros e hipotecarios, telefonía y comunicación, fábricas de autopartes, entre otras. Como lo habrán notado, este espectáculo no está hecho para nada a la ligera, ya que cuenta con el esfuerzo de cientos de personas que con tiempo de anticipación hacen todo lo posible por traernos un medio tiempo de calidad, que paraliza al público por más de 15 minutos. Este 2017 seguramente no te perderás de este evento, ni tampoco del contenido de Reflejo Universitario. Apoya a tu equipo favorito. Gracias. Gracias.